Música Continuando con nuestro curso de gestión integral de la prevención y actuación ante emergencias, vamos a ver la sesión número 2 correspondiente a orígenes y fundamentos. Dentro de esta sección, en una primera instancia podemos ver cómo el sistema educativo ha sido víctima o victimario. Desde los años 1940, el concepto que se hablaba era el de emergencia, todo lo relativo a la tensión de situaciones de guerra relacionada con el ejército, las fuerzas armadas. Estamos hablando de esa época, de los años 1940, la emergencia. Ya en los años 70 se hablaba de desastres y en ese momento es cuando se denominan los ciclos de los desastres. Aparecen los organismos de asistencia humanitaria, todo lo que tiene que ver con la salud, la Cruz Roja, los preparativos para prevención ante un determinado evento, los sistemas que para ayudar y fortalecer ante un determinado evento. Y en el año 80 comienzan los temas de qué es una amenaza. Hay estudios científicos, pero se concentra entre que los científicos que trabajan con una determinada amenaza van directamente a los elementos desde el punto de vista académico y están en forma permanente hablando científicos que dialogan dentro de sus temas. No se puede establecer para esa época una vinculación con tomadores de decisión y una vinculación a nivel de población. Adicionalmente, en los años 90 se introducen todos los temas con un enfoque social, apoyando los temas de vulnerabilidad. Ya están los académicos incorporándose en las ciencias sociales, porque ya vienen todo lo que es los cambios de paradigma con respecto a lo de las emergencias, donde ya no nace solo desde un punto de vista del nivel científico y los técnicos estudiando en su determinado espacio cuáles son las amenazas, sino que ya se incorpora que cuando hablemos de amenazas y vulnerabilidades podemos tener un enfoque más integrado, más holístico. Y es allí, a partir del año 2000, donde aparece un enfoque integrado del desarrollo, asociado incluso con las estrategias internacionales de reducción de desastres e incorporándose los actores de desarrollo. Fundamental para que no solamente se tenga la visión holística, sino que ya no se considere el enfoque netamente asociado al área científica o académica. Es así como se ha ido evolucionando en tres grandes procesos. El de emergencias, el de desastres y ahora desarrollo. Y en el tema de desarrollo incorporamos todo lo que tiene que ver con ordenación del territorio, procesos de infraestructura y de vivienda, los mecanismos de servicios públicos, de educación. Es decir, todo lo que se lleva a constructores del riesgo. ¿Qué nos permite poder desarrollar esto? Todo el cambio de paradigma que se dio con las ideas de Kuhn. Dentro de las ideas de Kuhn ya estamos cambiando el enfoque, no solamente de emergencias o de un enfoque científico, sino que estamos incorporando ciencias sociales, incorporando actores de desarrollo, y ya la comunidad internacional comienza a manifestarse. No solo a través de la Estrategia Internacional de Reducción de Desastres, sino que incorporando todas las discusiones y elementos desde el punto de vista internacional que podemos desarrollar. Desde la administración de desastres a la gestión de riesgos, podemos tener un concepto que debería ir equilibrado desde los actores del conocimiento, las instituciones de desarrollo, los actores sociales, los organismos de respuesta y la visión de Estado. Es decir, tenemos que buscar un equilibrio armónico de cada uno de estos componentes dentro de la gestión de riesgos. ¿Qué nos sucede? Que si de la administración de desastres nosotros no consideramos la visión holística del trabajo con la gestión de riesgos, puede ser que nos pase algo como esto. donde los actores del conocimiento tienen una gran fortaleza, los organismos de respuesta solamente se encargan de los temas de preparación para respuesta y de los procesos de reconstrucción y de rehabilitación y se pierden los elementos asociados a las instituciones de desarrollo, a los actores sociales y a la visión de conjunto de los distintos Estados. Entonces, es indispensable que en cualquiera de nuestros países nosotros pensemos en esa función armónica de cada uno de estos distintos actores. Porque si hay un elemento fundamental dentro de la gestión integral de riesgo es que tengamos capacidad de diálogo, de negociación, de consolidación de equipos efectivos de trabajo y algo indispensable que es el liderazgo. ¿Cómo podemos desarrollar gestión integral de riesgos si tenemos que incorporar este conjunto de actores con distintos liderazgos situacionales? Entonces, amigos, lo fundamental es que nos dirijamos hacia que la gestión integral de riesgos debe, en la medida de lo posible, poder tener una visión netamente integrada de todos estos distintos actores. ¿Cómo hemos ido avanzando con estos temas a nivel regional? ¿De qué manera cada uno de nosotros está asumiendo los retos en nuestra región? Uno de los ejemplos es en la Sexta Cumbre de las Américas. La Sexta Cumbre de las Américas que fue realizada en Cartagena, Colombia en el 2012, podemos tener una síntesis de ella. Vemos cómo se reafirma que la gestión de riesgos es una prioridad de todas las políticas públicas nacionales, así como se incorpora dentro de los elementos de estrategia de desarrollo con los cuatro pilares fundamentales. ¿Cuáles eran nuestros cuatro pilares fundamentales de la gestión integral de riesgos? Asociados a la identificación del riesgo, a la reducción del riesgo, a la transferencia del riesgo y a la preparación para emergencias y desastres. como segundo punto dentro de la Cumbre de las Américas se establece el de priorizar la asignación de los recursos, pero los recursos humanos, financieros y tecnológicos, así como todo el diseño de estrategias de protección financiera impulsando todo lo que lleve a mitigar tanto el impacto social, económico y ambiental. Es decir, tenemos ahora un enfoque no solamente desde el punto de vista de los recursos sino un enfoque de ordenación del territorio. Ya salen las unidades de gestión, se establece el hecho de trabajar con las cuencas hidrográficas en forma holística y para los temas de protección financiera trabajar con todas las instituciones tanto subregionales como regionales para mejorar cuáles son los distintos mecanismos de financiamiento que se tendrán. Esta gestión de riesgos nos lleva a evaluar hacia trabajamos con una mitigación o una adaptación al cambio climático. Es fundamental que analicemos cómo debemos hacer el abordaje de esta visión holística, integral, sistémica de todo lo que son los elementos de actores de conocimiento, visiones de Estado, actores de desarrollo y adicionalmente cómo las sociedades las hacemos menos vulnerables. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!